Facultad de Educación. La licenciada Laura Cabrera compartió en una breve entrevista su experiencia como estudiante de la maestría en Planeación y Gerencia Educativa en modalidad virtual. Originaria de El Salvador, Laura destacó los aspectos más relevantes de su formación desde su país. ¿Qué te motivó a elegir esta carrera en particular? Pues las ganas de querer superarme ya con mi licenciatura, con las ganas de querer aprender sobre otra área dentro de la educación y poder en algún momento incursionar en el área un poco más administrativa. ¿Cómo descubriste esta carrera? Pues la descubrí investigando. En mi país, El Salvador, es muy poca la oportunidad de maestrías y más en el área que a mí me interesaba. Entonces, me puse a investigar un poco. Igual pregunté a algunos amigos que tengo acá en Guatemala y me recomendaron mucho la Universidad Galileo. Incluso tengo un amigo que se graduó de acá. Empecé a investigar un poco más acerca de la universidad, su pensum académico y me decidí. ¿Cómo fue tu experiencia al estudiar esta carrera desde El Salvador en modalidad virtual? Pues fue una experiencia nueva. Sin embargo, también ya por la cuestión de la pandemia, también dentro de El Salvador nos tuvimos que actualizar muchísimo en esa área. Y dentro de mis capacidades y todo, me metí a algunos cursos en línea igual, antes de la maestría. Y eso como que me hizo ubicarme un poco y ponerme a pensar que una maestría, incluso primero Dios, después de continuar con un doctorado, serían completamente posibles dentro del ámbito virtual. Entonces, al ver que la maestría en la universidad que había elegido estaba de manera virtual, me pareció una muy buena opción. Toda la experiencia fue excelente. Tuve la guía de los docentes en todo momento. Si tenía alguna duda, en la distancia ellos estaban presentes y no tuve ningún tipo de dificultades. Por supuesto que fue un reto, pero todos los retos se enfrentan y gracias a Dios, pues aquí estamos graduándonos. Ahora que concluiste tu carrera, ¿cómo crees que impactará tu vida profesional y personal? Pues quiero tocar puertas, como comentaba, en el área administrativa, porque es un área que me llama mucho la atención. Actualmente llevo 10 años en el aula y me interesa mucho el conocer cómo es la parte administrativa, una subdirección, una dirección incluso, ¿verdad? Desde los centros educativos, tanto privados como públicos. Y pues eso, ¿verdad? Espero tocar puertas ya con mi maestría y que alguna se abra. ¡Gracias! ¡Gracias!